¿No son demasiadas palomitas? No las comeré sola. Comeremos palomitas juntos, como una pareja de novios. No me gustan las palomitas, son muy saladas y tienen mucha grasa. Eres raro hasta con la comida. Créeme, no vas a engordar. ¿Cómo? Nada, cuando salgamos vamos por un hot dog. No, gracias, paso por esta vez. ¿Alguna vez tenemos una sola cosa en común? Dime, por favor, solo una. ¿Nos gustan las películas de terror? Claro, tienes mucha razón, ¿cierto? Me alegra que estés bien, Denise. Es un alivio. Gracias. En serio, gracias a todos. Estoy mucho mejor, no se preocupen por mí. Estoy vivo, ¿sí? ¿Y cómo te está yendo, Fatos, ahora que estás sola? Me va muy bien, Azumán. Ah, la verdad, realmente disfruto estar sola. Oh, claro que disfrutas estar sola. Ah, no, la verdad no quise decir eso. Es solo que Azumán ya no está en casa. Y la verdad, disfruto mucho estar sola, ¿no entendiste, Nguyen? Ya veo. Oigan, ¿terminaron? ¿En serio? ¿Ya terminaron? ¡Vaya, finalmente lo hicieron! ¿Finalmente? ¿Entonces estaban esperando que termináramos? Ay, no, Azumán no se refería a eso. A veces ella dice cosas que tal vez pueden confundirte. Quiso decir que terminamos, pero comprendimos y ahora somos buenos amigos, ¿no, Nguyen? Claro, por supuesto. Ahora somos buenos amigos. Hmm. Eh, sí, ustedes sí que son personas que entienden. Y, Tariq, ¿qué cuentas tú? ¿Yo? Pues, nada. Lo mismo de siempre. Nada. Solo trabajo. Ya sabes, el tráfico. Lidiando todos los días, por aquí y por allá. Con el tráfico, ya sabes, el tráfico. Sí, sí, sí. El tráfico de Estambul es terrible. Ir de un lugar a otro lleva horas. Lo siento por ti, que tienes que conducir mucho. Creo que eres muy noble y trabajador, porque lo que haces es difícil, Tariq. Eh, sí, te lo agradezco. Ah, y Asuma, ¿no nos ofrecerás nada? ¿Algo de beber o cualquier cosa? Ay, creí que no se quedarían mucho tiempo. Por eso no se me ocurrió ofrecerles algo. Deberían saber que por el momento las visitas aquí son cortas. Puede que Denny se canse. Increíble. Eres tan educada, lo digo en serio. Ay, lo siento, pero se nos terminó la comida y solo contamos con tres manzanas. No creo que alcance para todos. Bueno, tenemos bebidas. Si gustan, puedo ofrecerles... Denny, ¿qué haces levantado? Siéntate, por favor. Debes descansar. Claro que sí. ¿Por qué? Denny, no puedo dejarte hacerlo. Aún no estás bien. No, no, estoy bien. Solo es mi brazo. No, mejor siéntate, Denny. Podemos encargarnos de eso. Bueno. Asumana, ayúdame, ¿quieres? Manamito, acompáñame, por favor. Perdón, con permiso. Esperen, yo lo abro. Sí, hazlo. ¿Dónde están los cuchillos? Ah. Ven aquí, Manamito. Shh, escúchame. No entiendo por qué no dices una sola palabra, Manamito. Debes hablar más con Tarik, hacerle preguntas. Para que él sepa que te interesa mucho. Pero, Fados, ¿qué otra cosa puedo hacer? Realmente debes mostrar tu interés. Tu forma de verlo, tu tono. ¿Entiendes? Sí, tú puedes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No está pasando nada. Manami, mejor terminemos de preparar esto. ¿Me puedes traer dos vasos? Entendiste todo lo que te dije. Voy a intentar. No te pongas nerviosa. Sí. Bien. ¿Ya pasó? Aún no, está devorando a todos. Se comió a todos y sigue comiendo. No queda nadie con vida. ¿Qué está pasando? Es una película de zombies. ¿Qué otra cosa esperabas ver? Por supuesto que va a ser así. Avísame cuando terminen las escenas de terror. No creo que las escenas de terror terminen pronto. Eso significa que no abriré los ojos hasta que pase todo. Tienes algo en los labios. ¿Por qué estás mirando mis labios? ¡Shh! ¡Silencio, silencio! Ya cierren la boca. Bien, las escenas de terror ya terminaron. ¿No mientes? Sí, en serio, créeme. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Me asustó mucho! Tranquila, Nazly. Es una película. Nada es real. Sí, pero en verdad estoy más cómoda así. ¿Tienes miedo de que algo salga de tu silla? No, para nada no. Podemos irnos. No tienes que ver toda la película si estás muy asustada. No, yo quiero ver el final. Casi no viste la película. ¿Por qué quieres ver en qué termina? Porque no me voy de la sala, Ferit, hasta que se vayan todos. Imagínate, qué pena. Como quieras, por mí no hay problema. ¿Qué pasó? Está muerta.